Los que estamos, estamos Pero que no esté que lo diga Que levante la mano Bueno, señoras y señores Vamos a parar a mitad de camino Donde esta mañana en Alar del Rey Muy bien 30 minutos Y a ver ¿Qué quieren? ¿Oír el partido? ¿Una película? ¿El partido quieren oír por la radio? ¿Película, película? Bien Como es por la radio Yo cuando haya montañas y tal Y desaparezca Pongo una película, ¿no? No ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Bien, bien Que luego aparece No aparece y desaparezca ¿Veus? ¿Qué ves esto? Hay gente que no les gusta el fumo Y te escucha La película puedes poner ahora El partido empieza a las nueve Eso, eso, eso ¿Vos no es música o O película? ¿Veus? 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 A las nueve Que empieza el partido Ojo No hay Nichole ¿Veus? ¿A las nueve ¿Veus? 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 Tienes días Dienes días ¿No se ha ido bien? ¿Ha sido así? ¿Ahora se celebraron ¿Ahora se celebraron ¿Ahora no hay a? Sí Ah, mira, ya está ¿Esta era la provincia? Sí Sí Ojalá ¿Cuándo hay voces? Bueno, ¿quien haría una mano? ¿Está-se ¿Veus? ¿Ahora se celebraron y la mayoría ¿Como? ¿Veus? 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 La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalajara pero yo como hoy lo había mirado, no he mirado ayer, pues no he traído nada, ni paraguas, ni su pasquero, ni nada, mira y siempre lo traigo, siempre, pero hoy como que estaba segura que no iba a llover como vean este en el clima, pero no te puede guiar, no te puede guiar, no te puede guiar, no te puede guiar de la provisión de la guía y a veces no dan una, porque no han dado y para que haya, porque no haya llovido y no dan una y porque no es que les hagan, entonces lo olvidamos de la guía bien, antes de que empiece, nos da tiempo a reírnos un poco, que les parece, si les pongo alguna cosa de risa muy bien Salud no llevan a internet o llevan a olabilir ok, que bonito otra, la comida este también está para cada vez 4 metros. 3 minutos. 4 metros. Muy bien. Es una espía. Las monjas. La monja. Es una espía. Es una espía. La monja. Es una espía. La ciudad de Guadalajara Miren a su derecha, que estamos aquí en la plaza, y va a haber un concierto, pero bueno, bueno, bueno. Nos ha engañado, nos ha engañado la de allí. Oye, que esta hace sí o no, sí o no, esta tele, sí, sí, hace sí o no, no sé si ahora sí o sí, ahora sí, ahora sí.